Estuvieron presentes todas las cámaras que tenemos en la provincia del Chaco, que son cuatro cámaras en las que hemos analizado la obra pública, la situación en cada uno de los ejes de trabajo, tanto en Vialidad, en el APA, en SAMEP, en CECHEP, en el Ministerio de Obras Públicas, como también en el Instituto de Vivienda. Y la situación particular que se está dando ante lo que generó este cambio de gobierno y la incertidumbre que se tiene también a nivel nacional a la continuidad de muchas de las obras que tienen financiamiento nacional, esencialmente. Y desde ese lugar hay un compromiso de trabajar también en la coyuntura para poder lograr financiamiento que permitan ellos tener resuelto el problema salarial de fin de año y de Navidad, que es Aguinaldo y los sueldos, en función a la contención social y a la generación de empleo. Y por otro lado, en generar agendas en el futuro ya por la continuidad y a la espera, esencialmente, de lo que va a ser el nuevo programa y plan de desarrollo, tanto económico como también en infraestructura y obras públicas, y cuál van a ser los roles, teniendo en cuenta que a nivel nacional se han cambiado ministerios, que han generado nuevos ministerios. O sea, hay todo un ordenamiento nuevo. Entendemos que el rol que tiene el empresariado chaqueño fue siempre responsable y maduro, siempre aportó al crecimiento. Yo les agradecí y reconocí el esfuerzo que ellos hacen muchas veces en sostener y ser también parte del financiamiento ante determinadas coyunturas, pero que a la hora de la verdad también requieren del cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado. Así que me pareció buena y excelente la reunión y la idea es mantener reuniones periódicas con todo y cada uno de los funcionarios de las áreas y con ellos también para analizar mayor eficiencia tanto en el desarrollo y la ejecución y en la protección de las empresas chaqueñas. El dinero que debía venir de Nación para las obras está bastante restringido, por lo cual afecta, digamos, el funcionamiento de las empresas y de las obras. Más aún en este fin de año, digamos, que tanto nosotros las empresas como tenemos personal que se ve afectado por esta situación, entonces vinimos a transmitirle eso al gobernador y obviamente estamos tratando de buscarle la solución para que nuestros empleados no tengan que pagar el impacto de esta problemática. En realidad él nos avizora un panorama futuro muy bueno, creemos que hay anuncios que tienden a pensar que el plan de obras no se vería afectado, pero obviamente la coyuntura de los cambios de gobierno tanto nacional como provincial siempre ocurren estos vaivenes y hoy nos encuentra a las empresas un poco desfasados porque en realidad sufrimos esta problemática.